Contemplando las estrellas De que llegues a mi alma que aún se encuentra Esperando que aparezcas, que me lleves y florezcan primaveras Y a ti saber de amor Contemplando las estrellas me verás Noche a noche cuando hay luna, cuando hay paz Y quiero soñar contigo Y decirte cuánto frío con tu ausencia Pero luego que ya duermo Solo escucho entre sueños, entre niebla Tu voz a mi cantar Me encontrarás, amor, me encontrarás Quienquiera que seas yo te voy a amar Quienquiera que seas te voy a cuidar Me encontrarás, amor, me encontrarás Y cuando me encuentres sabrás que al final Podremos amarnos una eternidad Contemplando las estrellas me verás Noche a noche cuando hay luna, cuando hay paz Y quiero soñar contigo Y decirte cuánto frío con tu ausencia Pero luego que ya duermo Solo escucho entre sueños, entre niebla Tu voz a mi cantar Tu voz a mi cantar Me encontrarás, amor, me encontrarás Quienquiera que seas yo te voy a amar Quienquiera que seas te voy a cuidar Me encontrarás, amor, me encontrarás Me encontrarás, amor, me encontrarás Y cuando me encuentres sabrás que al final Podremos amarnos una eternidad Me encontrarás, amor, me encontrarás ¡Más! ¡Más! ¡Gracias!